¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! ¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! ¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! ¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! ¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! ¡Oh árbol de Navidad, muy verdes son sus ramas! Gracias.